El gobierno de El Salvador a través del FISDL ejecutó el proyecto de ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en el cantón San Juan del sector Las Acostas en el Zapotillo y Calle Antiguo en el municipio de Xuchitoto. Desde junio del 2014 a la fecha hemos invertido más de 35 millones de dólares en 58 municipios a nivel nacional. Eso quiere decir que como FISDL estamos apoyando el agua potable que sabemos y estamos seguros que es un derecho que todo ciudadano tiene. La inversión del proyecto asciende a los 271 mil 462 dólares provenientes del gobierno y una contrapartida de la municipalidad de Xuchitoto. Estamos celebrando este día inaugurando la obra que ha resuelto un problema de una comunidad. El agua es un servicio básico que tiene que ver con la salud, con la vida. Las comunidades se acercaron a la alcaldía para hacer saber su problemática. La falta de agua potable en esta comunidad era la prioridad número uno. Así que nos sentimos satisfechos y satisfechas como instituciones, como alcaldía y como FISDL de estar dando esta respuesta positiva que cambia la vida de las familias, mejora la calidad de vida. Así que agradecimientos especiales al FISDL y al gobierno central por haber hecho esta inversión de más de 150 mil dólares para ejecutar esta obra y estarla inaugurando este día. La obra consistió en la instalación de 695 metros de tubería para conectar al sistema a las 110 familias y para el tratamiento de aguas grises. Se construyeron 102 letrinas, 110 pozos de absorción, cajas tropicales y trampas de grasas, así como la instalación de 63 pilas prefabricadas. Así es, que le agradecemos mucho a Pedrino Rivera y también a la presidenta de Gladys por estar aquí presente con nosotros. Y quiero decirle, presidenta, que también nosotros aquí tenemos algunas necesidades graves, que tenemos algunas calles que nos están ya desapareciendo por cuenta, y queríamos ver si nos podía también enfocarlos en una ayudita para poder salir adelante con estos pedazos, son tramos nomás, y no contar también con energía pública por aquí, por el Cantón, que es necesario, por el Cantón. Por eso estamos nosotros más que agradecidos, y las agradecemos mucho y las queremos mucho, Cantón, San Juan, pues las ama, las quiere, de verdad. Pues estar yendo todos los días a echar agua, a llegar al otro chorrito, que estaba ahí, a mí me tocaba todos los días estar yendo a ver, a echar esta agua. Yo era la que estaba pendiente todos los días de ir a echar esta aguita, así es. ¿Y con el agua que sintió ese día es que usted te dio ese chorro y me cae? Pues ya sentimos un alivio de que lo quitamos esto, de estar yendo todos los días, a ver esa situación de estar peleando con los chorros, estar yendo a llenar. Ese sacrificio ya ahora pues ya lo quitamos, ya lo sentimos alegres y felices de tener estas aguitas en la casa, verdad. Al tener garantizado su derecho al agua, las comunidades del Cantón San Juan elevarán su calidad de vida, superando las dificultades para obtener el recurso. La presidenta del FISDL, Gladys de Serpas, la alcaldesa de Suchitoto, Pedrina Rivera, y otras autoridades locales presidieron el acto protocolario, que marca el inicio oficial del funcionamiento del sistema ampliado. La inversión del FISDL en el municipio de Suchitoto supera los 1.4 millones de dólares para el desarrollo de las comunidades con la ejecución del programa de fortalecimiento de gobiernos locales, agua potable y saneamiento, electrificación, infraestructura productiva, pensión básica a veteranos y el programa indemnizatorio. Briceida Morán, TBS Noticias.